Desde 2020, esta joven pediatra al concluir la especialidad se vinculó a la asistencia médica en el poblado montañoso San Blas y luego durante la etapa de la COVID-19 se mantuvo trabajando en el centro especializado ambulatorio destinado entonces a la atención de infantes. Su tránsito por el servicio de urgencias en el hospital infantil ahora es la más reciente experiencia que asume la doctora Rosania. La más fuerte es ver a un niño enfermo en una situación cuando a veces tienen un código rojo, un caso así extremo y que realmente tú no tienes que molerse fuerte también porque no puedes también ponerlo sentimental antes de tener una actuación médica. Como para el resto de sus colegas, aquí las jornadas pueden ser en ocasiones complejas y deben afrontar dinámicas de trabajo fuertes. De igual manera, el seguimiento oportuno a determinados pacientes ha sido una de las tácticas que le ha aportado nuevos conocimientos a su desempeño. A veces cuando hay niños que vienen, uno trata siempre de seguirlo, pero siempre te quedas de preocupación cuando viene un niño con fiebre de varios días, tú siempre quieres seguirlo. En otro escenario del hospital pediátrico, donde los cuidados intensivos son imprescindibles para salvar la vida de infantes y adolescentes, la experticia del doctor Ariel Uriarte Méndez junto a su equipo de trabajo ha logrado devolver la tranquilidad a muchas familias sinfuegueras. Recibimos los niños graves, los niños más graves de la provincia de Cienfuegos están aquí en esta sala. Y entonces eso que para nosotros, o sea, el trabajo normal de médico le implica también una carga mayor de estrés, de responsabilidad y es un trabajo realmente maravilloso, un trabajo muy bonito, pero un trabajo muy sacrificado porque hay que estudiar mucho, hay que estar detrás de la información científica actualizada para lograr los resultados que todos queremos. Y en el empeño de mantener con calidad la asistencia pediátrica a la formación de los futuros especialistas es imprescindible para el hospital. Vincularlos a investigaciones que se desarrollan de conjunto con prestigiosos centros del país figura entre los resultados más recientes que logra el gremio, al que distinguen varios lauros el más reciente, el premio anual de la Academia de Ciencias de Cuba, otorgado a la doctora Mercedes Fonseca Hernández por sus aportes a los fundamentos teóricos del método clínico y a su enseñanza a aprendizaje que han sido de gran utilidad para el desempeño de jóvenes como la doctora Rosania. Mayelin del Sol, Notisur